... Una cosa de locos señores Que bonito Que bonito Terrible manchón de pescadillolas No son pescadillolas Es de llavir Una cosa de locos En superficie Si hoy Tuviera Un señor O una cucharita Les puedo asegurar Que la diversión es total Que lindo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo